¡Hola besties! Bienvenidos a un nuevo vlog semanal Soy por aquí por si nunca habéis visto uno de mis vlogs Y grabándoles desde la comodidad de mi habitación de maquillaje, mi amor Porque yo no sé por qué A mí se me olvidó grabarles el intro en las vacaciones Así que, bienvenidos a la parte 2 del vlog de aniversario Grabándoles el intro desde mi habitación Así que van a ir con la sol del pasado De cuando comenzó el vlog que estábamos en Punta Cana ¡Hola! Bienvenidos a la sol de unos minutos atrás Nadie en la vida, pero yo Saliendo de la habitación así como quiera Solamente a poner toallas Porque quiero mi spot en la piscina En el perfecto lugar de la piscina Y apostar que ya esta hora está llena Que yo dije según yo que me iba a parar a las 7 O a las 8 a hacer esto Y son las 9 Literal, solo me lavé los dientes y la cara Y me puse un pantalón y salí así O sea que yo vuelvo al mood de arreglarme cuando yo llegue Y les digo, ayer nosotros bajamos como a las 9 Y no encontramos un buen lugar Como un perfecto spot Así que, es que la gente baja temprano Y los coge Eso mismo que yo voy a hacer Hace la gente, pero lo hace más temprano A esta hora no hay nadie en la piscina Pero ya todos los lugares ya están ocupados Y una vez más, mi amor No encontré ningún lugar O sea, no encontré ningún lugar con sombrilla Encontré pero sin sombrilla Vine demasiado tarde Mañana vengo a las 7 Se los dije Encontrar lugares es algo terrible Y eso que estoy temprano Si yo hubiese esperado que saliéramos de la habitación y así No hubiese encontrado lugar Ninguno Ni con sombrilla Ni sin sombrilla A nosotros nos iban a llevar el desayuno Por nuestro aniversario Que es hoy Nos iban a llevar el desayuno a la cama Así que posiblemente ya esté ahí Me siento decepcionada de que no pude encontrar Un bendito espacio con sombrilla Y tengo calor Casi sudando Mañana me paro a las 7 Jurado, 7, 7 y media Y voy a ir a eso Porque es que el sol pica demasiado Ay Dios Que decepción Pero yo me lo imaginé Porque ayer salí como a esta hora Y yo no encontré espacio Entonces me lo imaginé Pero nada Mañana será otro día Ok Little breakfast Esayuno romántico Yeroy todavía está en la cama Porque él es así No te voy a exponer Y no lo voy a grabar Pero él todavía está en la cama Qué rico Tengo hambre Vamos a comer Cinco TikToks después Y And we are out Vamos Tenemos una comida Que me la yo quise barajarla Pero vean el paisaje Uy Oh Como que no se está viendo bien No se está apreciando Creo que la cámara está sucia Sorry La cámara estaba sucia Por eso no se veía bien El paisaje Outfit checks Acabamos de llegar a la habitación Y first things first Miren qué belleza Wow Wow Yo les voy a contar ahorita Que hicimos todo el día Porque Increíble Pero Wow Qué lindo Para eso usan como un stencil Obligado Porque eso está Demasiado bonito Sí Dí que señores Pérez Pusieron el apellido tuyo Esto es tan lindo Y Anitia Sesimero Se llama Quien lo hizo Sesimero Y tú déjate los cinco pesos ¿Qué te dije? Sí Bueno, por lo menos Wow Primero Lo primero This is the cutest thing in the world En nuestro día Hoy ha sido bastante especial A pesar de que ustedes vieron Que yo me desapareci de la mañana Y ya son como las Casi las siete de la noche Pasamos todo el día En una jodienda De un club de vacaciones Es algo que casi siempre te ofrecen Cuando tú vienes a hoteles Ya a nosotros nos ha pasado Como en tres ocasiones Pero qué pasa Si uno asistía Solo por asistir Que ellos te cuenten Y tal Te daban un cupón de 100 dólares Te regalaban dos noches Y tres días en el hotel Y tres días en el hotel Para la próxima vez Solo por asistir No por aceptar nada Y nosotros como que Ok, está atentador Eran 90 minutos ¿Verdad? Y nosotros como que Ah, sí y tal Vamos a escuchar la charla A los 90 minutos Lo primero fue que Era a las 12 Y comenzamos Como a las 12 y 40 Primero era comer Te acompañan a comer Como para hacer relación contigo Y tal Y después Era que comenzaban Los 90 minutos O sea, invadieron nuestra comida Ni comimos Y después era que comenzaban Los 90 minutos No comimos Porque casi no teníamos hambre Y era que Te explicaban el programa Es como un programa Es como una membresía Y el fin es que Nos gustó esa membresía Y terminamos tomándola Bien Pero eso nos tomó El día entero Terminamos a las 6 de la tarde Y nuestra cena romántica Es a las 8 Entonces mi amor Esta que está aquí Tiene que alistarse Pero que linda la habitación Hoy no hicimos más nada Que estar con la jodienda Del club de las vacaciones Valió la pena bastante Nos van a hacer Un upgrade de habitación Así que nos vamos De esta habitación Mi amor Nos vamos para otra habitación Una habitación Yo quería una habitación de esas Desde que yo llegué Pero que pasa Se salió un poco de mi presupuesto Era muy costosa O sea, era como El doble de lo que cuesta Esta habitación Una habitación De las que tienen piscina Yo como que Me gusta Pero por el doble O sea, vamos a poner un ejemplo Que por todo esto Yo pagué mil dólares Iba a tener que pagar dos mil No fue mil dólares Pero un ejemplo Y yo me quedé como que Yo mandé a Yerobi Hasta buscar El protector solar Y lo que dejé allá En el Shailón Porque nunca fuimos Y el coge que ya La habitación está lista Todo está recogido aquí Entonces tendría que bañarme allá Dile que venga ahora entonces El elevador Dile que venga Porque yo no quiero Estar solo aquí Cuando él venga Ya la otra habitación Está lista Yo me iba a duchar Mi amor Pero estoy emocionada Y saben que Hoy es nuestra noche De aniversario Aquí tenemos champaña Vamos para la cena romántica Y yo le dije a Yerobi Y bueno Como no nos bañamos en la piscina Todo el día Y tal Después de la cena romántica Y la noche Podemos meternos a la piscina Porque vamos a tener Una piscina Solo para nosotros Estas vacaciones Mi amor Se han tornado Mejor De lo que creíamos Ay que linda la cama Me duele Que se va a tener Que quedar Justamente así Porque nos vamos a ver A la otra habitación Como que no lo vio suficiente Aunque obviamente Esto no iba a durar tanto Porque Obviamente Eso lo íbamos a quitar Para acostarnos Pero vamos a verlo Vamos a verlos todos Por última vez Porque ahora tengo que ponerme Aunque nosotros No tenemos desorden Gracias a Dios Vean todas mis chancras Pero no tenemos Disque un desorden Las maletas están organizadas Porque nosotros Tratamos siempre Que estamos en hoteles De tener las cosas En orden Para que así Cuando entren a limpiar Y tal Nuestras cosas Senten En su lugar Y no esté nada Así como tirado Y a lo loco Yerobin me está llamando Otra vez Eso es fácil ¡Suscríbete al canal! 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 de ayer mi amor con la piscina hoy no me pasa aparte de que la habitación nueva que tenemos está más cerca de la piscina pero ha ya está casi llena lo crean o no es increíble como es que los mejores espacios se llenan tan rápido no lo puedo creer pero voy a poner mi cartera aquí porque aquí hay una sombrilla cerca la gente es tremenda todavía hay unos cuantos buenos pero yo quería un espacio chévere que se vea la playa a ver a ver mira la cámara no se deja de empañar yo no sé qué le pasa a la cámara que no se deja de empañar porque yo creía que estaba empañada porque estaba en la habitación estaba frío pero yo hace rato que salí y la he limpiado como 50 veces y se sigue empañando entonces ya yo no sé qué le pasa hoy triunfo el mar mañana me paro a las 7 también pero yo no sé qué pasó yo creo que se me dañó la cámara así que pasé a bloquear con el teléfono pero encontré un lugar encontré un puesto no lo voy a decir que fue el mejor puesto pero para lo que yo estaba encontrando los días anteriores encontré un puesto excelente mi amor la habitación de nosotros está ubicada aquí allí está como la última pero vean que nadie se ve con la piscina y con todo yo me maté buscando puestos de piscina mientras me pudiera bañar aquí pero no es lo mismo que tener la piscina al frente de la playa además de que sólo nos queda el día de hoy y de mañana así que mi amor cuando los días se van acortando hay que aprovechar el tiempo mi amor ya nos levantamos nos cambiamos ahí se me olvidó se me olvidó algo y estaba atrás mí ahora me volví ahora tengo que bloquear porque con el teléfono a mí me gusta hablar con el teléfono pero es más difícil porque con la cámara y así yo no yo no entiendo cómo se dañó solo hago salir de mi casa para que se dañen las cosas outfit check ya no lo mostré en espejo outfit check de heroís vamos a desayunar ahora y como se logró el mal dejé mi espacio en la piscina porque estos son los huevos del hambre en la piscina me quiero poner el sombrero pero no sé si se vea bien yo siento que como que lentes y sombreros nos el lente y el sombrero no se ve tan bien pero lo traje de todas formas para que me ayude con el sol en la piscina porque mi amor hay que cuidarnos el rostro claro que sí hola update de mi vida después del desayuno cuando vinimos a buscar el espacio que yo había dejado que yo me paré a las 7 de la mañana ok están tomando shots aquí y el caso es que me tomaron no me tomaron el spot pero la sombrilla que yo me fijé de que hubiera una sombrilla en el medio porque aquí el sol es demasiado candente me la cogieron y eso me yo sé que mujer menos o sea la persona de al lado la sacaron del medio porque estaba en el medio entre lo entre los dos las dos camas de acostarse la sacaron del medio la pusieron para su espacio yo como que así pero porque y así entonces al final nos tuvimos que poner en otro espacio para empujarlo para la sombra porque el sol es demasiado ardiente pero tenemos masaje en pareja a las tres entonces vamos a ir a comer ahora vamos a ir al masaje y después de eso supongo que vamos a ir a la habitación porque tenemos piscina en la habitación y aún no la hemos utilizado mi amor pero estos son los vibes extraño mi cámara extraño mi cámara no es lo mismo sin mi cámara no es lo mismo como grabar desde el teléfono no es la misma facilidad y yo creo que ni siquiera tengo tanto espacio en la memoria porque desde que se acercan los meses de agosto y septiembre el iphone comienza a decir que no tiene memoria memoria que falla y que esto y que lo otro para que uno vaya haciendo su gestión es para el siguiente y así pero nada estamos pasando bien aquí me tomé un coquito pero no hay dónde está está delish vamos para el spa porque ayer hoy se le metió entre cejas y cejas que él quería un masaje la que no quiere eres tú pero yo me lo voy a hacer porque no te voy a dejar solo te voy a acompañarte es que yo soy muy cosquilluda entonces no me gusta que me toquen soy demasiado cosquilluda ay no me puse protector solar después de la comida tengo la barriga grande de la comida eso no es nuevo eso no es nuevo alguien está listo para su mensaje por favor díganme en los comentarios que yo no soy la única persona porque es que yo no puedo ser la única persona me hacen a uno encorazo mi amor por completo yo soy muy vergonzosa yo soy súper vergonzosa y no es que me acomplegue sino que es que no sé soy vergonzosa en lo que me mete jerovis salimos del masaje como te sientes jerovis jerovis se lo gozó yo no sé yo no pude por más que yo trate de relajarme yo no yo tengo un problema yo no puedo dejar de pensar en el trabajo yo me llevo el trabajo a todas partes es increíble yo por más que tratar de relajarme mi cabeza estaba maquinando trabajo y trabajo y trabajo pero ahora no vamos para la habitación porque no hemos entrado a la piscina de la habitación mi amor estamos aquí esto aquí atrás es un café no sé si se grabó pero yo me voy a llevar un par de postres porque esta es mi debilidad y así así que hay café también pero yo como que prefiero cocteles en vez de café porque café bebo yo un montón allá en mi casa pero no cocteles ok hello ya estamos en la habitación cualquier de son los que ustedes ven alrededor gracias ignárenlo bikini of the day mi amor y no les voy a mostrar el desorden ya les voy a enseñar cuando estemos afuera jaja porque bueno les voy a mostrar que me importa pero jerovis más desordenado que yo todo lo mío lo tengo en orden pero hombres no pero vean aquí la piscina bien chévere hay música de fondo así que no creo que yo hable mucho pero la cámara la tengo aquí porque yo la encendí y cuando yo la encendía estaba bien o sea estaba funcionando pero se empañó es algo con el lente entonces yo la voy a dejar como un ratón tontón prendida a ver si el lente como que se desempaña porque es que al estar frío adentro de la habitación y así ese es el detalle así que vamos a ver pero miren vean que nice tenemos la piscina aquí afuera este fue el upgrade que nos dieron la verdad está bien chulis es miércoles sigo grabando de la cámara dijo de teléfono mi amor la cámara siempre funcionó ayer pero yo la tuve que dejar un largo rango me quedó afuera como fuera de la habitación por la humedad tan grande que hacía hoy es nuestro último este teléfono tiene mucha humedad hoy es nuestro ay si está mojado ah no porque porque se me cayó en la piscina ayer el teléfono hoy es nuestro último full day here y la verdad no es que diga ay me quiero ir para mi casa estoy desesperada por irme pero me hace falta mi cachorrito entonces la verdad yo estoy lista para ir para mi casa también aunque ustedes lo crean increíble me hace falta grabar me hace full falta grabar mi habitación del maquillaje como que como les dije yo nunca nunca nos habíamos ido así tantos días seguidos de vacaciones pero la verdad no vuelvo de vacaciones menos de cinco noches para de verdad disfrutar porque siento que realmente hemos disfrutado hemos descansado hemos todo así que no me voy triste para mi casa estoy feliz y voy aquí a lo mismo de ayer temprano pero hoy salí ya lista no voy a volver para la habitación temprano mi amor a buscar mi cualquier lugar en la piscina porque ayer lo voy a buscar y me voy a quedar acostada y mi amor un rato hasta que yo lo hice cambio porque ayer me quitaron mi sombrilla hoy no va a pasar hoy es mi último día hoy yo me quiero pasar todo el día acostadita en la piscina la cámara está viva es como que hay que dejarla un rato largo fuera de la habitación para que se le quite como la humedad por dentro pero triunfó el mar y conseguí mi lugar y duré ahí como 40 minutos acostadita mi amor chile y chile hablando por facebook con mami y respondiendo comentarios mis cosas favoritas que hacer pero ahora vamos a desayunar outfit check otra vez quiero vista matching matching conmigo ay tengo como sueño así que como por fin el último día pude conseguir mi sombrilla me voy a echar a leer y a dormir no sé si soy la única pero el protector solar a mí me pone como incómoda pegajosa me hace sentir como sudada y fiel no yo no el jugo verde nunca se quedan pero bien está por allá aquí me está buscando unos huevitos porque necesitamos proteína mi amor y estamos de vuelta en la sala aquí si yo siento que puedo grabar más la cámara se me descargó todas mis baterías descargadas mi amor pero por el tema del vlog y así yo siento que cuando uno está en la habitación como que se puede grabar más vlog mismo traje baño de ayer pero color negro gracias y mis gafas estas gafas yo las compré en prada reciente no sé si me gustan o me disgustan todavía las tengo en prueba está margarita me lo hicieron con mucho amor y lo aprecio una la camarera me dice pero es que yo te sigo a ti en tiktok y le gustan mis videos entonces amo que amo como nos han tratado nos ha tratado de una manera espectacular todo el personal obviamente yo soy una persona muy consciente porque trabajé de tiempo en el aeropuerto aquí en el aeropuerto de Punta Cana y yo lo vi también porque él fue camarero no aquí pero allá en New York y la propina principalmente que importa mucho porque a uno le cobran mucho por venir a estos resorts pero adivinen que al empleado le pagan un disparate entonces literalmente eso es algo que yo lo hago porque me nace del corazón no porque a mí me sobre el dinero sino por ser consciente nosotros yo personalmente yo traje como 300 dólares para propina cinco días como lo ven porque la gente aquí te da muy buen servicio y uno y yo como dominicana sé que no cobran mucho entonces yo les damos sus cinco pesos le damos sus 10 dólares y así en y también tratan a uno mejor porque mira te digo que hacen uno obviamente te hace sentir como en casa pero no te trata mejor por no quiero decir por el dinero porque cuando te atienden la primera vez te atienden bien y no sabes si tú le vas a dar propina o no entonces son son cosas yo soy así cuando yo vengo aquí yo en propinas trato de ser porque hay muchos dominicanos que no les gusta dar propina verdad pero en Estados Unidos obligatoriamente tienes que dar propina entonces porque tú das propina allá pero no das propina en tu país entonces yo como Dios me bendice a mí me gusta bendecir a los demás a mi alrededor y por eso yo vine y dije no yo mira hay una chamaca ella me atiende con demasiado de demasiado buena fe esta margarita ella me dice te la hice especial que es la chamaca que me sigue de TikTok y yo le he dado le hemos dado propina como 10 veces ya pero no importa porque aparte el trabajo es difícil abajo del sol caminando de aquí para allá de ella para acá entonces en verdad es bien merecido así que cheers ya es nuestro último día espero que hablamos pronto si yo encuentro con quien dejar a Ash yo necesito una niñera para Ash si yo encuentro una niñera para Ash nosotros nos podemos tomar nuestras dos vacaciones tranquilos hola ya aquí en la habitación mi amor me lavé el pelo me duché y todo vean ya como está afuera recogiendo todo ay piscinita aunque mañana nos vamos a bañar pero miren hoy Jorobis y yo no duramos tanto en la piscina verdad nos salimos temprano para venir a empacar porque yo prefiero mi amor dejar todo esto recogido hoy y en verdad no es tantas cosas no son tantas cosas solo como organizar todo donde va y como vino principalmente todos estos zapatos todas estas cosas que van en esta maleta mi carteras y así para ella si mañana no tenemos estrés sino que como hacer lo que vayamos a hacer voy a dejar la ropa con la que me voy y lo que me voy a bañar y así afuera y nada como que todo esté listo que no haya que pensar en organización outfit check que malo esta este outfit check pero me puse chorcitos y sanarias verdes mi hermosa cartera que ya ustedes conocen de Wessel que es perfecta para estas ocasiones y en el make up yo vine suave en verdad solo me peiné las cejas y me puse un poquito de mascar porque ya hoy es el último día hoy lo que es que dice brutal pero les mostré en el espejo pero como que alrededor hay mucho desastre entonces me hice la vieja confiable aquí porque en verdad eso es lo que toca para estos días la vieja confiable todos los días lo mejor el mejor peinado good morning es jueves últimas horas de vacaciones en el paraíso pero honestamente I miss my puppy así que ya yo me voy a decir ay me quiero ir pero extraño mi perrito pero igual tenemos hasta el mediodía y son las 8 de la mañana porque ustedes saben que yo soy un early bird yo madrugo entonces vamos a ir a desayunar vamos a ir a la playa y después venimos para la piscina de aquí de la habitación porque como ayer organizamos todo no tenemos que preocuparnos de eso y nosotros nos vamos de aquí casi a las 2 de la tarde nos vamos para el aeropuerto porque el vuelo es a las 4 de la tarde entonces así mi amor esperemos mediodía esperemos mediodía mediodía de disfrute ay ya quiero ver a Ash le hice cita para llevarlo a recortar mañana porque aunque no parezca no es que necesita wow un super recorte pero si necesita como una podadita y ya lo bañan por ahí mismo porque ya le toca baño yo Ash lo baño cada 3 semanas cuando él estaba más pequeñito era una vez al mes pero ahora es cada 3 semanas porque si no apesta mi amor hay que bañarlo cada 3 semanas y vean que yo siempre estoy encima de él que poniéndole esto que poniéndole lo otro y le pongo su perfume todos los días lo aseo casi todos los días pero no cada 3 semanas definitivamente yo lo baño aguanta más de 3 semanas pero yo por la higiene lo baño cada 3 semanas outfit of the day me faltó una corredita la verdad pero mi amor ya yo la guardé aunque no está tan lejos estaba aquí mismo al lado de mí entonces si me la voy a poner porque estaba como me faltó una corredita pero ya la guardé y no la voy a sacar pero como yo no he cerrado las maletas todavía estaba aquí la corredita porque la corredita le da como un toquecito bien chévere pero ok ven la corredita le da un toque a la outfit accesorios ya esta cadena después de tanto meterme en la piscina y en toda la vaina y esa cadena se está dañando tengo que conseguir un sustituto para tenerla guardada porque yo siempre me acuerdo de accesorios para el día cuando ya me voy esto yo lo tenía entre mis accesorios esperando el momento que yo tuviera las vacaciones y voy a utilizar hoy no las he utilizado aquí me da miedo dañarlas con el agua pero estas son unas chancletas de Hermes pero como ya yo guardé todas las otras aunque nuevamente la maleta está abierta pero estas son súper cómodas a mí me encantan lo único que no es tan guau es el color que la compré pero mi amor con Hermes tú nunca vas a conseguir el color que tú quieras es lo que haya o lo que te ofrezca la cámara se empaña y se desempaña pero good luck for me que se desempañó ahora venimos a la playa después del desayuno y nos vamos a ir y ni siquiera entramos a la playa estamos en un pangolito de esto nos vamos a ir y ni siquiera entramos a la playa porque hay demasiadas algas que en esta temporada como que el mar se revuelve y salen muchas algas hubo mucha gente que me hizo esa pregunta en Instagram por ejemplo nosotros vinimos en marzo y estábamos en esta área de la playa y la playa estaba limpiecita hermosa pero en esta temporada si en la temporada de verano hay muchas algas en la playa así que respondo esa pregunta pero que rico o por lo menos vinimos porque no habíamos venido a la playa yo no soy fan de bañarme en la playa o sea yo me baño en la playa cuando es mi última opción pero como teníamos piscina bañarnos en playa no era una opción aparte de que tiene demasiadas algas yo lo pienso y por lo menos me doy un chapuzón pero mi amor demasiadas algas ahora sí que se acabó todo todito ya nosotros nos duchamos yo me lavé el pelo adiós piscina te extrañaré estamos terminando de recoger las maletas abrimos una cervecita de esta porque nos pusieron un minival lleno y nosotros nunca consumimos nada de esto entonces dijimos como que vamos a abrir una principalmente yo que yo creo que yo nunca las había probado y soy dominicana si acaso una vez a ver a quien sabe que a la gente le gusta tanto como quiera como quiera porque las maletas las vienen a buscar ahora pero nosotros vamos a salir de la habitación como media hora después por eso yo no me he cambiado tengo mi ropa aquí para cambiarme ¿y en el chá de tu mamá no la tiene? se llama ciclovil crema ciclovil ya les voy a mostrar como llegó aquí ahora para que ustedes vean todo lo que les protegió y vamos a ver cómo llega a la casa pero se ve vean todo todo eso son scratches que se quedan en el plástico porque está protegida y eso es de la cama si por ahí también tiene muchísimo por todas partes que si no tuviera eso tuviera la maleta todos esos scratches entonces cuando uno tiene maletas bonitas vamos a ver del otro lado que yo no me fijé tanto de este lado vean cuando uno tiene maletas bonitas es mejor protegerlas porque uno se ahorra bastante todos los scratches quedaron en el plástico definitivamente y vean que el plástico no sé si fui yo vamos a decir que fui yo tratándolo como salvaje que se me está rompiendo lo volvería a comprar incluso yo le tengo una a la pequeña porque y se me olvidó ponérselo pero vean esto fue en el avión pero la suerte es que esto no son scratches así como como los que se le hacen a esta sino que eso yo lo limpio con un wipe y la maleta queda ready pero esto eso mi amor eso no se le iba a quitar si se queda así we are all set y ya vinieron a llevarse las maletas hola como estas? excelente último outfit check outfit de viaje check las toallas por favor excusenla porque es que hay que dejarlas ahí pero ya nos vamos vamos ya pasamos el trauma de seguridad estamos en el lunch del aeropuerto no se que hace yo creo que Yerobis está en el baño pero vean como es el de aquí de Punta Cana la diferencia con el de New York pero me da mucha curiosidad porque la gente viene donde a mi parece como no se se me han acercado varias empleadas obviamente porque la gente dominicana es que me va a reconocer y me dicen ella es la tiktoker todo es la tiktoker pero mucha gente y yo como que ay que cool gracias por ver mis videos y tal pero nada vamos a comer algo porque aqui hay bastante comida entonces hay que aprovechar y comer y asi pero Yerobis vean rumos de encargos y asi el acabo suerte que nosotros vamos en economy plus entonces tiene como bastante espacio en el asiento porque el lleva dos bolsas ahí y yo llevo una aqui oigan encontre amiguitas aqui en el aeropuerto me la voy a mostrar rapidito para que ustedes vean me van a hacer un cóctel especial entonces merecen estar en el vlog ha 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 Y honestamente terminé el vlog aquí Porque mami está casi al irse Y yo estaba como tratando de aprovechar el tiempo Al máximo, así que no seguid vloggeando Nos vemos en el próximo vlog de la semana que viene Chao Chau